¿Qué tal estáis chicos? Aquí estamos en la parte 13 de Pokémon Añil. En esta ocasión he venido hasta Ciudad Zulora, al casino, para conseguir fichas y así poder hacer Shiny Haunting de Dratini Shiny, que cuesta un poquito de monedas. Pero bueno, aquí si grabas, pues tienes que estar todo el rato dándole al botón para conseguir a Dratini, pero al final puedes hacer el Shiny Haunting y lo hemos conseguido, que he tenido muchísima suerte. Y bueno, después pues tenemos que ir a seguir en Ciudad Azafrán, que tenemos que enfrentarnos a Giovanni, que es el combate final, para después irnos hasta el gimnasio de Ciudad Azafrán y derrotar a Sabrina. Así que venga, vamos para allá. Bueno, pues vamos a enfrentarnos a Giovanni, a ver qué tal este combate. Y tengo que decir que me lo puso un poquito difícil, ¿no? Lo siguiente, sobre todo con su Kangaskhan, porque si os acordáis, cuando Kangaskhan mega evolucionaba, podía atacar doblemente. Así que si utilizaba sorpresa, te atacaba dos veces. Así que me lo puso bastante complicado, pero bueno, al final tuve suerte. Y lo pude derrotar, pero ya os digo que me lo puso bastante complicadito. Encima, Nidokini y Nidokuin, ¿vale? También tienen ataques especiales y tienen Rayo Hielo, Rayo y tal, así que si saco a Yarados, adiós Yarados. Y sobre todo su mega Kangaskhan lo tuve que paralizar, porque es que encima que era súper veloz, pues no pude hacer prácticamente nada. Luego también me encantaría tener un Kangaskhan, pero es que para buscarlo Shiny creo que sale en la zona Safari. Si no recuerdo mal, me parece que tiene que salir solo allí. Si lo veo salvaje por alguna zona, quizás lo pueda conseguir. Pero bueno, ya de momento tengo este equipillo. Puede ser si más adelante creo que te dan, si derrotas a Bill, me parece, por lo que tengo entendido. Más adelante, no sé en qué zona, te entrega otro BB. Puede ser que quite a Pikachu y consiga otro BB para Yolteon, no lo sé. Pero de momento creo que el que quite será al Pokémon Planta, a la evolución de Nudleaz, que ahora no me salía. Puede ser que cambie a Shifri. Y bueno, cambiaré a Shifri y dejaré a Dratini, que me encanta porque es un Pokémon de tipo dragón. Y no sé también si añadir a Seasor, porque tengo la mega piedra de Seasor, así que no lo sé. Ya lo veré. Vosotros también me lo podéis decir. Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.